Contra todos Uy Uy marica como respone ahí No Mamá estamos jugando nosotros Si se Yo lo estoy viendo Con pera la verga No Ay, maria, como no lo mato, güey. Ah. No, ni estoy campeando, güey, te estoy buscando, loco, te estoy buscando por todo lado, güey, amor, que estás como escondido. Ya me acabé las balas. Uy. Bueno. Uy. Uy. Uy, huele puta, tu, co. Uy. 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 Uy, marica, que mentira, güey. Me estoy dando en la cabeza atrás. Uy. 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 Oooo. Tam sa toho o cereg. Uuu. Uuuurrgh. Mh. Uuu. Uuu. Uuuuu. Uuu. Uuu. Uuuu. Uuu. Uuuu. Uuuu. Uy, no joder Uy, no joder Uy, no joder La cabeza, ahi Acabaron No, no, no No, no Ahí Ahí Marc, uno Lens o sí Ahí ch... Ahí Y ya no corres, puto Eeeh 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 ¡PUSH! Tengo abelito para salir Uy, ya no corres a la verbia No, ¿y tú qué? Mira No, bro, tú Yo la voy a mostrar la partida La voy a mandar en línea para que veas Que yo no estaba jugando así Uy, yo la vi, yo la vi Uy, yo la vi Uy 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 No, no puede ser Uy 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 U U U U U Uy 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 Let's go, baby Let's go, baby Let's go, baby Let's go Paga, pila Vamos a mandar esa partida para que veas Que yo no estaba campeando Si 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 Todo bueno, todo bueno Si PNK Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que